El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó en un comunicado que hay amenazas creíbles contra la vida del presidente Iván Duque por parte de actores internos y externos. El comunicado señaló que ante la información sobre amenazas contra la integridad física de Iván Duque, toda la comunidad de inteligencia, las instituciones del Estado y la sociedad en general se unen de manera enérgica en contra de las posibles y repudiables acciones. Debo agradecer la actitud de agencias homólogas de las autoridades del Estado de otras naciones para contribuir a preservar la integridad del señor primer mandatario de la nación y de igual manera es bueno rogar a nuestros con nacionales a que informen sobre cualquier hecho que pueda dar cuenta de eventuales atentados y acciones contra la vida del señor presidente de la República. A esto se suma la reciente captura de tres ciudadanos venezolanos quienes se encontraron en posesión de armamento de guerra. Información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.